Después de que el supuesto periodista Luis Carlos Vélez saliera a hacerse la víctima por haber hecho un supuesto análisis de las elecciones en Estados Unidos y de que supuestamente Joe Biden tenía que concederle prácticamente la presidencia a Donald Trump, él dijo eso y después salió a hacerse la víctima diciendo que no había dicho nada, ese análisis lo hice en mi canal principal de Alejo Bergel, en donde él dice yo no dije que Joe Biden debía conceder, yo no dije nada de eso, me estoy haciendo la víctima y me están haciendo bullying, qué pecado conmigo, salió a decir este señor después de que la gente empezó pues a hacerle críticas con todo el sentido, con todos los argumentos a criticarle su posición, lo que había dicho en vivo, en plena transmisión en vivo, pues se hizo la víctima diciendo que lo que le estaban haciendo era bullying y además pidió que se perfilaran y buscaran a las personas que estaban haciendo memes en contra de él para castigarlas, como la ven, pero un usuario en Twitter que se llama Milton Murillo salió a hacer un hilo, publicó un hilo sobre esta situación y dejó mal parado a Luis Carlos Vélez, lo peinó con argumentos sólidos, objetivos, de esa manera que se debe argumentar y no como hizo Luis Carlos Vélez que salió fue hacerse la víctima, típico como hace también Vicky Dávila que tiran la piedra y esconden la mano y después salen diciendo no, que todo el mundo lo están atacando a ellos, pero en realidad es otro cuento, entonces dice Milton, matoneo, en serio, le pregunta a Luis Carlos Vélez, se va a ir Luis Carlos Vélez por ese camino, ok, juguemos, dice el usuario, he visto suficientes víctimas de maltrato, bullying y acoso en mis 11 años de experiencia para saber lo que voy a escribir, perdone si le acuso algún, si le causo algún strugel, el bullying es una forma de acoso que sucede dentro de un ambiente escolar entre compañeros, niños o adolescentes, ahora el acoso es un comportamiento agresivo o violento y sistemático, el agresor siempre en situación de poder ataca a la víctima con la intención de intimidarla, controlarla o provocarle daño, y ojo que es importante esta palabra clave de situación de poder, en la cual de las dos definiciones, en cual de las dos definiciones, perdón, cabe su caso, le pregunta a Luis Carlos Vélez, en serio, en cual desde el 2018 he participado en el espacio de salud mental y comunicaciones del Congreso Nacional de Psiquiatría y aquí no hay acoso, mucho menos matoneo, usted tiene una enorme posición de poder, no solo tiene un espacio radial en horario estelar, tiene una plataforma de redes sociales con community management y cientos de miles de seguidores, muy desvalido, es heredero y no por esto tiene menos mérito, por supuesto, de una figura pública del periodismo en el país y es familiar político de uno de los clanes más poderosos del país, un pobre hombre, además se ha consolidado, usted como una de las voces del establecimiento en Colombia, un consentido de los dueños de este país, un ser muy frágil, obviamente lo dice en sarcasmo, durante mucho tiempo y valiéndose de todo lo anteriormente descrito, ha ejercido un maltrato, sí, eso sí es maltrato, contra todo aquello que no quepa en su cabeza, es periodista, no un fanático cualquiera, humano, sí, pero con responsabilidades diferentes, desinforma, y ya vimos en Estados Unidos cuán grave es eso, descalifica, minimiza causas sociales, es arrogante y hostil, y cuando su narcisismo se sale de control y lo pone en apuros, como hace un par de días, se escuda en lo mejor que le sale, video, rostro, el video que publicó Luis Carlos Vélez, con un rostro compungido, disminución del tono de voz, pinta informal, con un audífono caído como cualquier mortal, escenario iluminado, en fin, semiología pura, y reconoce su error, no, se victimiza como hacen todos esos supuestos periodistas de este país, pone la carga de todo en quienes nos hemos sentido atacado durante años por su forma de hacer periodismo, y que, quizás, con algo de desafiedad algunos, hicimos un trino, un trino o un fat, un fat, perdón, máximo, un hilo o un meme, qué violencia, dice en Sarcasmo Milton, Luis Carlos, el riesgo de montarse en un tigre es luego no poderse bajar, usted debe hacerse cargo de las consecuencias de sus palabras por su posición de poder, el que dice lo que quiere le toca escuchar lo que no quiere, escribió Marciano, y más decepcionante aún es ver a sus colegas que no terminan de salir de las alabanzas al periodismo estadounidense, y ya lo están justificando a usted casi que con lágrimas en los ojos, yo jamás dejaré pasar una falta de ética en un colega, somos gremios, no pandillas, entonces, no, nadie lo está manoteando, matoneando, perdón, ni menos acosando, un pequeño porcentaje de la población colombiana, pequeño, simplemente le está cobrando en redes sociales su presencia, su prepotencia desfachatada, no trate, por favor, de comparar esto con la violencia que vive el país, de la cual usted y muchos de sus colegas son cómplices, la ley es la justicia del pobre, decía Arcila, y como aquí no hay de eso, mientras tanto, un poquito de equilibrio digital no lo va a matar. Saludos, dice este usuario, interesantísimo esta posición tan objetiva, que Luis Carlos Vélez tiene una situación de poder, él se encuentra en una situación de poder con micrófonos, con familias poderosas, entre otros, y ahora se la da de víctima después de haber dicho lo que dijo en un supuesto análisis de las elecciones en Estados Unidos, y después salió Mabel Lara a publicar un tema, pues, defendiendo a este señor, dice, por lo menos acá le pusieron el hilo de Milton, lo leí, me parece un muy buen hilo, y comparto muchas cosas de las que allí se dicen, tengo diferencias conceptuales con Luis Carlos Vélez, pero como ser humano entiendo que está pasando un mal momento personal, de mi parte tendrá siempre solidaridad, gracias por compartirlo, ¿solidaridad con este señor? Dice Beto, Mabel, el señor está diciendo que a los que hacen memes deben ser perseguidos, identificados y castigados, ¿cómo se puede estar de acuerdo con eso? Beto, el video que yo vi no lo dice, tengo muchas diferencias con Luis Carlos, pero como ser humano entiendo que está pasando un mal momento personal, y de mi parte tendrá siempre solidaridad, dice, pero acá Beto le pone el video en donde dice eso, y Mabel Lara no aparece por ningún lado, porque ojalá lo que dice este señor. Y los difamadores y los que se encargan de manipular, recortar videos, crear memes de cosas que no son, merecen ser identificados y también castigados. Ellos no merecen un click. Ahí pide que las personas que hacen un meme o que hicieron memes en su contra deben ser identificados y castigados. ¿Cómo ven eso? ¿Está buscando o está pidiendo que se perfilen a ciudadanos que están haciendo o dando su opinión en las redes sociales, haciendo un meme, una burla de lo que dijo este señor? Eso es grave. Un señor que tiene micrófonos y vean la cara que pone en este video como haciéndose la víctima después de lo que dijo. Hombre, si dice algo, acéptelo con caballerosidad, como dijo él, y ya, y deje pasar esto. Simplemente lo dijo, cometió un error, pida disculpas si cometió un error o lo dijo mal, y listo. Pero no salga a hacerse la víctima y a pedir que a la gente que hizo un meme o un comentario la identifiquen, la perfilen y la castiguen. ¿Acaso estamos en una dictadura? ¿Acaso estamos en países en donde no se puede ni siquiera opinar, hacer un meme, no se puede decir nada? Y este señor quiere imponer una dictadura de los medios diciendo que el problema es de las redes sociales y no de él, quien fue el que salió con semejante barbaridad sobre las elecciones en Estados Unidos. Es bastante grave a lo que quieren llegar estos supuestos periodistas en Colombia quienes están intentando imponer de nuevo esa dictadura a la información porque ahora Internet ha democratizado la información y ellos lo que buscan es siempre mantener ese monopolio y oligopolio de la información y de los medios. Ojo a todo esto que pasa con estos supuestos periodistas porque es bastante grave y quieren manipular a la gente. Colombianos, hasta acá esta cápsula de podcast. Nos escuchamos en una próxima. Adiós.